Me levanto, me preparo para ir al trabajo. ¿Voy a la universidad? 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 Estoy sola. ¿Voy a la universidad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te amo, aunque no haya nadie alrededor de ti, quiero que sepas que yo estoy contigo. Cuando sientas el viento acariciando tu rostro, ahí estoy yo. Todo lo he hecho para ti, para demostrarte cuánto te amo y lo importante que eres para mí. ¿Estás aquí? Ahora todo va a estar bien. Ya no estoy sola. Tú estás conmigo, refugio o abrigo, vida eterna. Ya no estoy sola. Hola, tú estás aquí.